San Luis Potosí, tierra de belleza indescriptible en sus cuatro regiones, albergan una gran riqueza natural, un tesoro que debemos proteger y preservar. El Gobierno del Cambio trabaja incansablemente para crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. Nuestro estado depende de la preservación de nuestras áreas naturales. Debemos actuar ahora y trabajar juntos para proteger nuestro patrimonio ecológico. Para ello, es fundamental promover la educación ambiental y fomentar prácticas sostenibles en todos los municipios y comunidades. En el Día Mundial del Árbol, se da inicio a la entrega de 300.000 árboles del Programa Estatal de Reforestación en el Estado de San Luis Potosí, donde buscamos crear conciencia sobre la importancia y cuidado ambiental para contribuir a la captación de dióxido de carbono en sus distintos niveles, y así evitar el calentamiento global. Únete al Movimiento por el Cuidado del Medio Ambiente. Juntos podemos crear un futuro sostenible para las próximas generaciones. En San Luis hay apoyo. Gobierno del Estado. Potosí para las y los potosinos.